¡Wow! Y ya empiezan que si nuevos misterios, que si revelaciones, que si apariciones que no creemos que van a pasar. Todo esto mientras seguimos en el clímax de la mejor batalla, más o menos, visto hasta ahora. O sea, todo en un capítulo, ¿vale? Pues bueno, pues Oda ha querido con este 1037 darnos un mini infartito a todos. Pero antes de empezar con el capítulo de Nakamas, quiero comentaros dos cositas. La primera de todas, las que os recuerdo en todos los vídeos, y es que si no estáis suscritos Nakamas, me encantaría que lo hicierais. Hay que seguir creciendo, hay que ir a por todas de acuerdo a este año 2022. Así que, ayudadme, está en vuestras manos, simplemente suscribiéndoos. Es un gesto que no os cuesta nada, y a mí me ayuda un montón, con lo que estaría muy agradecido si os suscribís. Y lo segundo, Nakamas, es que después de que mucha gente lo pide, después de bastante tiempo de espera, hemos hecho en quinto clothing restock de dos camisetas. La camiseta de Trafalgar Law, que llevo puesta, y la camiseta de Rolonoa Zoro, la camiseta negra con las tres espadas. Esas dos camisetas ya están, desde esta hora, desde las 9 de la noche, hora española, disponibles en la web. Los envíos son internacionales, y desde ya podéis conseguirla. Una vez dicho, Nakamas no me enrolla más, y empezamos con la review de este puto capitulazo. Me cago en Dios, que hay pa' hablar, hay pa' hablar. El capítulo da comienzo con una página, un poco sin más, para darnos a entender un poco la situación en la capital de las flores, donde vemos que todo el mundo está ya como un poco entristeciéndose, porque ya se está acabando el único día de la capital de las flores, donde no hay muertes, donde la gente puede beber, donde la gente puede disfrutar. Ese único día, ese festival del fuego, está llegando a su fin, y esto se simboliza con los globos que se lanzan al aire. Esos globos, pues como iluminados con una llamita, que van hacia arriba. Bien, en ellos cada uno está escribiendo, pues, un deseo que tienen para este año, y básicamente en todos concluyen lo mismo. Volver a ver a su madre, que sus seres queridos estén bien, que su hijo mañana pueda comer. Deseos muy sencillos, pero que para alguien de Wano es un mundo entero, una vida entera. Pues, esa página se dedica básicamente a eso, a demostrarnos que van a volver a la dura realidad, y que esperan lo mejor para lo que se les venga a partir de ahora. Y después de eso, vamos ya a, bueno, pues al resto del capítulo, que ya todo es un constante y no parar. Y es que ahora nos lleva ya a la parte más salseante de todo Onigashima, a la batalla entre Luffy y Kaido. ¿Y qué pasa? ¿Siguen dándose de hostia? Pues más o menos, pero bueno, Kaido ha decidido tomarse un pequeño descanso. Y es que le vemos en forma humana, ¿vale? O sea, ni dragón, ni híbrido, ni nada, en forma humana, de repente bebiendo sake, a lo que Luffy le dice, oye, Kaido, ¿qué coño estás haciendo? Estamos dándonos de hostias. A lo que Kaido de repente suelta algo que ya, que ya a mí esto ya en directo ya me puso la piel de gallina, y dice, bebo porque me lo estoy pasando genial. Hoy es el Inmatsubri, el festival del fuego en la capital de las flores, y por eso mismo aquí en Onigashima también hacemos un gran banquete, un banquete que tú has arruinado. Y aún así, a pesar de que lo haya arruinado el propio Luffy, pues con toda la alianza y demás para invadir Onigashima, Kaido le ofrece que a ver si acaso no quiere beber junto a él. Y esto a mí me deja muy loco porque realmente estamos presenciando posiblemente la batalla más diferente y la batalla más peculiar que hayamos visto en todo One Piece respecto a lo que un boss final, un enemigo final se refiere. A continuación veremos por qué. Primero vamos a desarrollar un poquito más este inicio de combate, y es que bueno, Luffy se raya, se enfada porque está borracho y dice, espero que cuando te derrote no utilices como excusa que ibas borracho. ¿Y por qué estoy diciendo que es posiblemente uno de los combates más diferentes o peculiares que estamos viviendo en One Piece? Por motivos como, por ejemplo, que Kaido, a pesar de que hasta ahora le ha estado medio ninguneando a Luffy, ahora, antes de ser derrotado, ya le ha aceptado como un gran rival y un tío muy peligroso y digno de un uno para uno en el que Kaido se lo está pasando bien, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba, dicho por el propio Kaido. Esa situación, para empezar, ya la hemos visto pocas veces. Katakuri le aceptó como buen rival en mitad del combate, pero ni Doflamingo, ni Crocodile, ni Arlong, nadie, nadie, absolutamente nadie, le aceptaba. Todo el mundo se reía de ese Luffy hasta que caía derrotado. Kaido, para empezar, vemos que ya lo está tomando como un gran rival, algo que llevaba años sin ver. A pesar de ello, Kaido sigue emborrachándose, dicho por él mismo que por muy borracho que vaya, su calidad de combate no empeora ni mucho menos, e incluso le invita a beber. Esto es algo también increíble que hemos visto, pues por ejemplo, Roger y Shiro Hige acaban un combate y se ponen a beber. Por otro lado, hemos visto combates también Kaido y Digmon, que después de un par de golpes se ponen a beber y a comer juntos, pero nunca lo hemos visto en enemigos con Luffy y sin embargo Kaido ha tenido la iniciativa de invitarle a ello. Es decir, si Luffy ahora dijera, de acuerdo, para el combate y vamos a compartir sake, esa situación no se daría, porque Kaido le ha invitado a ello. Eso es algo muy random. Sin embargo, obviamente, pues no salvo la situación. Luffy ha querido continuar el combate y Kaido, vamos a ir viendo que de muchas maneras, pero ha continuado el combate. Luffy dice, pues lo que he dicho antes, básicamente que no utilice la excusa de que va borracho para justificar que haya perdido contra Luffy. Luffy le va a meter un puñetazo, Kaido lo esquiva y le mete un mazazo que lo estampa contra el suelo que incluso rompe el suelo y por ende también desde el life floor, desde el piso principal, se ve como el techo se rompe de la hostia que acaba de recibir Luffy contra el suelo a raíz del mazazo de Kaido. Por cierto, un Kaido que me cago en mi puta madre, o sea, este señor se toma esteroides para desayunar, para comer, para cenar y mientras duerme también se mete un par de esteroides guapos. Y aquí de repente Kaido pasa de la forma híbrida a la forma dragón absoluta y empieza como a entristecerse diciendo que han dejado todo el castillo destruido, incluso la propia isla de Onigashima entera está siendo destruida por el combate y que es un inútil, que no vale ni para proteger su propia isla. Mientras tanto, vamos viendo que Kaido va pensando, ¿cuánto tiempo me llevará a reparar esto? Unos 5 años. Y a mí ese detalle, no sé, será porque ya soy un puto enfermo de One Piece y de las pistas de Oda, pero a mí ese detalle de cuánto tiempo me llevará a reparar esto, tal vez 5 años. ¿Por qué has dicho 5 años, Kaido? ¿Por qué has dicho 5 años? ¿Por qué no has dicho un buen tiempo? ¿Por qué has dicho justo 5 años? ¿Quieres decirnos algo, Oda? Y sí, efectivamente, lo más probable es que no pase absolutamente nada, que haya sido una tontería, que haya puesto 5 años por poner 5 años, pero ya lo has sueltado por si acaso. Y en One Piece es que te la suelta así, como si nada, como que no te das cuenta. Entonces, ¿eso querrá decir que tal vez con el poder de la Toki Toki no Mi, la cual ahora no sabemos dónde está ni quién la tiene ni nada, alguien se vea en la obligación o necesite viajar 5 años adelante, tal vez incluso el propio Kaido? A saber, ¿puede ser que hace falta que sean 5 años para que pase algo en concreto que es necesario para la historia o para el propio Kaido? O lo que sea, a saber. Ya os digo que lo más probable es que sea una tontería, un detalle inútil, pues que Oda ha puesto por poner 5 años, pero ahí está por si acaso, sueltémoslo. Entonces el combate sigue mientras Kaido ha pasado a ese estado de depresión en el que decía lo de los 5 años y demás, y dice, pero bueno, aún así no puedo bajar la guardia, tengo que atacar, tengo que seguir peleando, no sé qué, y hace un ataque como de tornado. A ver, el ataque concretamente se llama Tornado de Dragón Destructor. Entendemos que va a seguir destruyendo. Luffy consigue esquivar algunos de sus ataques y está a punto de acercarse a donde Kaido, y Kaido pasa de la fase de depresión al borracho de llorar y dice, no te me acerques, no sé qué, volviendo a convertirse otra vez de dragón completo a dragón híbrido y disparándole pues un ataque por la boca. Luffy también los esquiva y aquí es donde ya la situación se pone guapa en el combate, ¿vale? Y es que Kaido agarra el mazo y dice, tú necesitas algo más especial. Y prepara un Raime Haque, de hecho dice, Raime, ja, y según está tirando para allí, para golpearle a Luffy con el Raime Haque, Luffy dice, esta vez no será tan sencillo. Se pone en segunda marcha, detalle que apenas se aprecia, pero se pone en segunda marcha, esquiva ese ataque y de hecho recién esquiva el ataque y se apoya en la katana, Luffy se ríe y le llama borracho a Kaido mientras se ríe y después de eso le mete la patada. Una patada entendemos que con Haki del Rey, por el impacto y la visión de cómo se ve el dibujo que le hace daño a Kaido. Tras esa hostia que Kaido ha recibido, él sigue llorando a lo suyo en modo llorica. Con la cola le agarra a Luffy y los dos proceden a meterse un cabezazo como el que se metió Luffy con Ulti, por ejemplo, pues un cabezazo de esos, pero otra vez con Haki del Rey por parte de ambos y sin llegar a tocarse. Es decir, ese choque del Haki del Rey que estamos viendo últimamente mucho en Onigashima, de que ya implica que los dos tienen un Haki del Rey nivel semidios. Kaido vuelve un poco a su ser, Luffy dice que esta vez le ha dolido bastante, que el Haki de Kaido se ha hecho aún más fuerte, interesante ese detalle, y Kaido dice que ya se le está pasando la borrachera y según dice eso pasa a estar en modo borracho furioso, ya pasó de depresivo a llorica y de llorica a furioso y le lanza como un hiper rayo de estos que lanza Queen, pero lo lanza Kaido. Luffy lo esquiva y comienza un duelo de ataques masivos mutuamente, o sea, Luffy hace un gatoringo, pero no un gatoringo cualquiera, un rock gatoringo, ¿vale? Es decir, con fuego, hinchado, Haki del Rey, Haki de Armadura, todo ahí, o sea, vamos, un gatoringo letal, que puede matar a casi cualquiera menos a Kaido. Y Kaido por su cuenta hace otro ataque también con su mazo, que es pues realmente como una especie de gatoringo, pero versión Kaido y con el mazo. Empieza a meter así un montón de hostias y vemos ahí pues eso, un duelo en el que muchos puños y muchos mazos están ahí todo el rato chocando. Y la parte de este capítulo que concierne a este combate se va a cerrar de la siguiente manera, y es que ambos reciben un ataque del otro. Esto Oda lo suele hacer bastante cuando se da a entender que la situación está muy igualada, cuando ambos reciben un golpe a la vez, se hizo con Katakuri también. Y Luffy, pues que por lo visto está un poco más rápido que Kaido esta vez, vuelve a inflar su pierna, la llena de Haki y le mete una patada Kaido en todo el estómago, que de hecho se ve que no llega a tener el impacto otra vez porque se utiliza Haki del Rey de nuevo. Este combate ya va a ser constantemente utilizándose el Haki del Rey, tiene toda la pinta. Y le golpea, haciéndole mucho daño a Kaido. Y esta vez se nota que le ha hecho mucho daño, pero mucho, por la cara que tiene Kaido. Una cara que no es de que está borracho y le ha golpeado y se ha quedado atontado. Esa cara es de dolor. Y al lado tenemos una cara de Luffy, que ha dejado de reírse, de llamarle borracho, de vacilar y de tal. Y no, ha pasado a tener una cara seria. Una cara de, te acabo de meter esta patada, sé que te he hecho daño, estoy más cerca de ganarte que nunca. Este es la primera gran parte del capítulo, un combate que se va desarrollando. Luffy le está alcanzando en poder a Kaido. Se va haciendo interesante, pero ahora pasamos al lado argumental. En One Piece están las batallas y por otro lado está lo que se folla por todos los lados a las batallas. La historia, la trama, las sorpresas. Y en este capítulo Oda no ha querido ser menos. Tierra Santa de Marilloa, viajamos ahí. Y no a donde un almirante, no a donde un CP9, un CP0 cualquiera, no, no, no. A donde el mismísimo Gorose y máxima autoridad conocida y pública del gobierno mundial. Vemos que están realmente moscas con la situación actual de Wano. Por un lado dicen que no se imaginaban ni de lejos que la situación se iba a voltear de tal manera, que los Mugiwaras derrotasen a las calamidades, que Luffy contra Kaido siguiera avanzando el combate. Esperan, por otro lado, que Nico Robin ya haya sido capturada. Es más, le resta importancia a esto, dando por hecho que seguramente ya lo haya sido, cuando realmente no es así. Y donde está lo interesante de esta pequeña conversación que vemos del Gorose, que dicen... En una batalla con Kaido y Big Mom de por medio como aliados, es normal y previsible que haya habido un montón de muertes. Y aquí, a ver, realmente... Ja, 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 en One Piece no muere nadie, bla, bla, bla... A ver, en One Piece no está muriendo nadie ahora mismo, o no está muriendo mucha gente ahora mismo, de alto nivel e importantes. Vainas rojas, supernovas, calamidades... Esa gente no está muriendo, pero en esta batalla está habiendo una barbaridad de muertos por todos los bandos de soldados random rasos, ¿vale? Pues se están refiriendo a eso, el Gorose. Y aquí dicen de repente, puesto que hay muchos muertos, es un buen momento para aprovecharlo y hacer... Y se queda ahí, para hacer algo, pero no sabemos el qué. Una vez más, Oda nos deja medias y no lo sabemos. Yo quiero tirarlo a dos opciones. Quieren aprovecharse de que hay muchas muertes para hacer algo. Entonces yo veo dos opciones. La primera es alguna muerte más de alguien en concreto, alguien muy importante. Un Momonosuke, una Hiyori en caso de que esté por ahí y sepan algo sobre Hiyori, el clan Kousuki o lo que sea. El propio Kaido, miembros del CP0 tal vez. Cualquier sobrada que se os ocurra de una muerte. O por otro lado, que no sean muertes, sino que sea tomar alguna acción que debido a que hay semejante guerra y tantas muertes, sea una acción que pase desapercibida. Por ejemplo, robar algo o secuestrar a alguien. Sinceramente, creo que no va a ser la primera opción de matar a alguien o de las muertes y demás, porque eso ya el gobierno ha dejado claro, que están los de la propia batalla para que se dé la situación. Luffy, Kaido, Big Mom, sea quien sea, seguramente muera o tiene que morir por cojones prácticamente, o si no el CP0 ya lo rematará. No están hablando de eso. Están hablando de tomar alguna acción que implique robar o secuestrar a alguien. A mí las opciones que se me han ocurrido es, Nico Robin la descartamos porque la han mencionado en la propia conversación. Por un lado, robar poneglyphs o road poneglyphs, es decir, restar información a los piratas para seguir ocultándole al gobierno. Algo importante de Wano, tal vez un tesoro nacional o alguna Akuma no Mi, o tal vez, y bastante más probable, secuestrar a alguien. Secuestrar a alguien o capaz de tener la capacidad de leer poneglyphs y demás, como puede ser, por ejemplo, Momonosuke, aunque no sabemos si Momonosuke exactamente puede o no, pero alguien como Momonosuke, alguien con una Akuma no Mi muy importante, tal vez, que se esté mencionando más adelante en este capítulo, seguramente el Gorosei quiere llevarse algo o alguien, casi seguro. Y vemos, pues, que estos se están comunicando con los barcos del gobierno mundial que ya están casi entrando a Wano. Y de repente, pues, hay un random de algún cyperpool que dice, lo único, viene algo hacia nosotros y parece una isla, no sé qué es, pero es enorme. Y no saben qué es, no saben cómo explicar qué es lo que está pasando, entonces el Gorosei no se enteran de quién está viniendo. Y mucha atención en esta última página, con dos viñetas, porque dan a entender una cosa que tal vez mucha gente ha entendido mal y, por otro lado, básicamente eso, mucha gente la ha malinterpretado. Y es que ahora se van a dar dos situaciones que realmente, aunque estén relacionadas, no están refiriéndose una a la otra, ¿vale? Y es que en la primera viñeta que vamos a ver, volvemos a ver al Gorosei hablando de algo que no está relacionado con lo que acabo de comentar, del cyperpool que dice que ha visto una isla gigante, no. Está por un lado el Gorosei hablando a su bola de una situación que está pasando en Wano, que es la siguiente. Están hablando de una fruta, de una fruta que dicen que no puede ser que haya aparecido, que incluso para ellos, incluso para el mismísimo Gorosei y gobierno mundial, es una leyenda de fruta. Algo que no han visto. Una fruta que lleva cientos de años inactiva. Desaparecida. Y que es por eso que se encargaron, el gobierno mundial, de cambiar el nombre a esa Akuma no Mi. Ahora teorizamos eso. Pero primero quiero aclarar la situación del capítulo, ¿vale? Esa es la primera viñeta. Y la siguiente, y con lo que se cierra el capítulo, es otra viñeta aparte que no está relacionada con lo de arriba. Que es cuando vemos al gobierno mundial otra vez, el que estaba hablando por teléfono, informando de la situación, que vemos que está con Zunisha delante. Ven que, al igual que el gobierno mundial, Zunisha se está dirigiendo a Wano. Y aquí ha habido gente que ha intentado relacionar sin querer esas dos viñetas, esas dos páginas, dando a entender que Zunisha tiene una fruta que llevaba cientos de años inactiva, que es una leyenda, que no sé qué. No, no es que Zunisha sea una persona que tiene una Akuma no Mi, que se ha comido, que lleva un montón de tiempo desaparecida y ha aparecido. No, son dos situaciones totalmente diferentes. Por un lado, Borossi está hablando de una fruta, y por otro lado, acaba de aparecer Zunisha dirigiéndose a Wano. Son dos situaciones diferentes. Con eso se cierra el capítulo y vamos a pasar a lo que casi seguro que todo el mundo habéis venido aquí, a esta review, que es para hablar de la fruta no Mi, de la Akuma no Mi, de la Akuma no Mi y de Zunisha, ¿vale? Dos situaciones totalmente diferentes. Primero, vamos a hablar de Zunisha, ¿de acuerdo? Zunisha se está dirigiendo a Wano. Creo que casi todo el mundo podemos entender cuál es la razón de que se está dirigiendo. Y es que ha sido activada por Urano. Momonosu. Esa es la primera opción, la que a mí más me convence. Y es que yo, bueno, ya sabemos, esto es oficial, Momonosuke puede dar órdenes a Zunisha. Seguramente Momonosuke no haya dado una orden directa a Zunisha, de oye Zunisha, ven aquí. Sin embargo, Zunisha, quien está conectado con Momonosuke porque puede recibir sus órdenes, ha visto la situación. Momonosuke ha habido un momento en el que estaba gritando con las manos en la cabeza cuando todavía era un niño, gritando porque estaba escuchando una voz. Esa voz, retrocedemos, era la de Luffy, que estaba como gritando con su alma. Recordáis, cuando fue derrotado por Kaido, que se hunde en el agua, que está como gritando ahí. Momonosuke está escuchando a Luffy, está escuchando el aura de Luffy. Estoy seguro de que ahí, en ese momento de agobio, entre Luffy y Momonosuke, esa conexión que hay, se ha llevado de Momonosuke a Zunisha. Entonces, Zunisha, que está bajo las órdenes indirectamente de Momonosuke, está acudiendo a Wano a ayudar a Momonosuke. Para mí, esto es un claro simil a lo que pasó con Shirahoshi, cuando en un momento de gritar, de crisis y demás, activó su poder de Poseidón y aparecieron los reyes marinos a acudir a la llamada de Poseidón, de Shirahoshi. En este caso, para mí está pasando exactamente lo mismo. Zunisha está acudiendo a la llamada de quien puede ordenarle algo, Urano. Porque para mí, Momonosuke, repito, es Urano, y su poder como Urano es manejar a Zunisha. Eso, por un lado, con Zunisha, y esa sería su razón de su aparición. Sin embargo, creo que, además de intentar ayudar a Momonosuke, tal vez salvar a Onigashima de la caída en la capital de las flores, además de esas cositas, creo que Zunisha va a hacer algo más. Va a hacer algo más que va a acabar en su muerte, de acuerdo, en la muerte de Zunisha. Pero eso no lo voy a comentar ahora porque da para una teoría entera en la cual llevo elaborando desde la semana anterior y que el hecho de que haya aparecido Zunisha me ha potenciado aún más esta teoría. Con lo que esta semana que viene en Akamas habrá teoría en el canal, enfocándose en Zunisha y en una situación de Onigashima que va a repercutir en la capital de las flores. Pero todo eso lo dejaremos para el vídeo siguiente. Ha quedado claro lo que yo pienso de Zunisha, que es que ha acudido a la llamada de Momonosuke porque empezó a agonizar y a gritar cuando se comunicó de manera indirecta con Luffy, eso por un lado. Y por otro, la Akuma no Mi. ¿De qué Akuma no Mi estamos hablando? Primero voy a descartar, de acuerdo, y es que por un lado, ha habido gente que dice que puede ser Momonosuke, tal. No, la fruta de Momonosuke es una Smile perfecta creada por Vegapunk. Esa fruta no puede ser descartada. Siguiente, la Gomu Gomu no Mi. Tampoco puede ser la Gomu Gomu no Mi. La fruta de Luffy lleva pública mucho tiempo. La fruta de Luffy ya la conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce a Luffy. Se vio en Marineford que todo el mundo estaba mirando a Marineford, a Luffy siendo de goma. ¿Por qué el gobierno mundial se impactaría ahora de esa aparición de fruta? Esa fruta ya existe y ya se sabía que existía y en ningún momento ha causado una preocupación. No estamos hablando de la Gomu Gomu no Mi. Entonces, a mí, pensándolo, me han venido dos opciones a la cabeza. Una muchísimo más clara que la otra, pero primero voy a hablar la que menos me convence, pero que no descartaría. Es la de Tama, ¿de acuerdo? La fruta de Tama, la cual a base de kiwi dangos puede dominar animales, casi cualquier tipo de animal. Es una fruta que realmente puede, bien usada y según con quién, puede ser muy fuerte, muy poderosa. Entonces, puede ser que esté tirando por el lado de Tama y que hasta ahora no se sabía de su ubicación ni nada porque estaba en Wano. Y Wano es un lugar cerrado al mundo, nadie entra, nadie sale de Wano. Entonces, todo lo que queda en Wano se pasa en Wano y el gobierno no tiene constancia de ello. Entonces, de repente, pues el CP0 podría haber informado de lo que ha pasado con los gifters, de que todos se han vuelto a favor de Tama por su akuma no Mi y tal, y que lo comenten. Esa es la primera opción, pero no creo que sea la real. Para mí, estamos hablando de la Toki Toki no Mi, la fruta de Shimotsuki Tome. No, Shimotsuki no, coño. Hamatsuki, Hamatsuki Tome. Los motivos son muy sencillos. Y es que Gorosei destaca, por un lado, que es una fruta que incluso para ellos, esa fruta era una leyenda. Y por otro lado, decían que era una fruta que llevaba cientos de años inactiva. Es por un motivo súper sencillo. Toki, quien viene del siglo vacío, tenía esa fruta. Toki ha ido viajando en el tiempo hasta casi el presente, hasta el flashback de Oden, ¿vale? O sea, hace no mucho tiempo. Viajó hasta ahí. ¿Y qué pasa? En todo ese tiempo que ha estado viajando, Toki ha ido saltando en el tiempo sin dar constancia al resto del mundo, que ha estado en diferentes épocas. Entonces, esa fruta, todo el rato la ha tenido Toki durante cientos de años y no se ha sabido que se ha estado utilizando. Entonces, es una fruta que puede ser una leyenda para la gente que no es consciente de la existencia de esa fruta y, por otro lado, lleva cientos de años inactiva, entre comillas. ¿Qué pasa? Esto quiere decir que se ha visto utilizarse esta fruta ahora en Wano. Y solamente hay dos opciones. Bueno, tres opciones. La primera, de todas, es que Toki no muriera en aquel momento y viajara al futuro hasta la actualidad, donde se le hubiera visto, ¿vale? Pero que yo no creo que sea esa, porque para mí Toki se ha muerto. Sin embargo, no descartaría que esté. La segunda opción es que al morir la fruta se reencarnara y esté en algún lado de Wano y la han encontrado y tienen la fruta, literalmente la fruta. O la tercera y más probable es que haya un nuevo usuario de esa fruta, esté en Wano, esté en Onigashima, el CP0 se haya enterado de la presencia de esa fruta y quién sabe quién la tiene. Lo más probable para mí, Hiyori. Es más, Hiyori actualmente está con el segundo de Wano. Bueno, no me extrañaría que se viera alguna situación en la que el CP0 vaya a por Hiyori, porque es la usuaria de esta fruta, y Orochi, claro, Orochi es el Shogun, se cree que puede dar órdenes a todo el mundo y se crea aquí Jesucristo, que está enamorado de Hiyori. Orochi va a intentar evitar, dando órdenes, intentando dar órdenes al CP0, de que no se le acerquen a Hiyori. Utilizará la excusa de que tienen a Kaido, de que no sé qué, no sé cuál. El CP0 dirá, Kaido ahora mismo está ocupado y seguramente muera y no sé qué, no sé cuál. Y ahí será cuando se carguen a Orochi. Yo creo que el CP0, intentando capturar a Hiyori con la Toki Toki no Mi, van a asesinar primero a Orochi y después Hiyori posiblemente escape viajando al futuro. Un leve viaje al futuro de horas, de segundos, de minutos, lo que sea, lo suficiente para evitar que le capture el CP0. Algo que a Matsuki Toki ha estado haciendo cientos de años, viajar al futuro para evitar que le pillen. Para mí es lo que más encaja, esto resolvería dónde está la Toki Toki no Mi, una fruta igual de las más importantes en todo One Piece, poder viajar al futuro. Y que hasta el día de hoy desconocemos su ubicación, su usuario ni nada. Y con esto estaría Orochi cerrando ese misterio, dando a entender que sigue en Wano y la tiene una persona importante como es la hija de Toki. Yo creo que los tiros van a andar por ahí, no vería explicación a que haya otra Akuma no Mi aún más poderosa, misteriosa, legendaria, ni nada del estilo. Y repito, Zunisha y la Akuma no Mi no están relacionadas, son situaciones diferentes. Por un lado el Goroshi habla de la fruta, y por otro el gobierno mundial se ha encontrado con Zunisha en toda la cara. Repito, ya hablaré de Zunisha más desarrollado, con la teoría que os quiero traer esta semana que viene. Y por otro lado, la fruta del diablo, para mí, la Toki Toki no Mi al 80%. Un 15% para la fruta de Tama y un 5% nos lo guardamos para el factor Oda y sus sorpresitas. Espero que os haya gustado la review de este capítulo 1037 en Akamas. Ya os digo, un combate muy interesante que se ha desarrollado. Esa fruta del diablo, la aparición de Zunisha. Este capítulo ha dado un giro brutal a Onigashima una vez más. O sea, Onigashima va a acabar mareada de tantas vueltas que le está dando Oda. En lo personal, me ha flipado el capítulo, me ha alucinado. Os invito a que veáis mi reacción al capítulo, que la tendréis en Twitch. Y de paso, si queréis, seguidme ahí en Twitch. Y aquí también, Akamas. Me encantaría que os suscribierais, ¿vale? Hasta aquí llegaría esta review. Si os ha gustado, por favor, el like esito. No está de más, pero que os suscribáis de verdad, que me dais la vida. Si lo hacéis, me encantaría. Así que os lo pido una vez más. Y nada más, nos vemos pronto con más contenido, con más vídeos, con más directos y con más todo. Un saludo, Akamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!